El problema se arrastra desde hace al menos 7 años. Familias que habitan en áreas rurales en la comuna de Espurranque, provincia de Osorno, han debido enfrentar el déficit hídrico que ahora incluso se agudiza con la desaparición de pozos con los cuales contaba la comunidad. Yo creo que las napas realmente se fueron corriendo de sus lugares, entonces los pozos ya no, las napas que tenían ya no tienen que estar. Porque antes nosotros los pozos no se secaban en los que no queríamos. Desde la municipalidad se decidió reforzar la ayuda para aquellas personas que sufren el problema y que les afectan no solo para el consumo humano sino para su producción agrícola. Nosotros tenemos los beneficios que nos entrega el gobierno regional con arriendo de camiones. Nosotros pagamos el agua pero aún así esto ha sido insuficiente. Por lo tanto nosotros acá, bien lo dije, hemos hecho un esfuerzo presupuestario y hemos agregado más fondos para poder contratar por cuenta propia del municipio un camión aljibre más, más cantidad de agua que tenemos que también pagar para poder en parte sufragar las altas necesidades que tienen las 160 y tantas familias que tenemos catastradas en los diferentes sectores más críticos de la comuna de Espurranque. Es muy poco, porque realmente si no tenemos agua, igual la cantidad que nos traían realmente era para nosotros, no, pero para dar nuestra ropa, para nuestras abecitas de la peste, bueno, lo ayudan un poco igual porque no teníamos donde para darle agua, porque realmente era pura agua en buenas condiciones. También se han dispuesto recursos para la entrega de estanques y se ha instruido a reparticiones municipales vinculadas al tema trabajar en proyectos para contar con sistemas de agua potable rural. Con ello, se busca dar una solución definitiva a las familias para que en un corto lapso cuenten con abastecimiento suficiente del vital elemento.